Hola Nenicos y Nenicas, bienvenidos a mi canal Rosa Naranja, vuestro canal de tutoriales que leía más que enseñar. Estamos con el tema de los doblajes y por eso no estoy subiendo vídeos, porque tengo que estar con el portátil, pues tumbla para otro, y bueno, con el portátil con el micrófono que tengo ahí supersónico, que bueno, que eso, que lleva tiempo y es más trabajo de lo que yo creía en principio, pero bueno, estamos viendo alguna cosita que puede ser interesante, como el tema del agua, ya habéis hecho el efecto del agua en el río, y faltan poner las cañas, actualizar todo esto, esta escena como va a ser de noche, bueno, ya veis también el tema de las luces, que son interesantes también, vamos a ver cómo va haciendo el efecto valer del agua. ¿Veis? ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver un ejemplo muy sencillico para que cojáis la idea básica. Vale, yo tengo aquí este cubo, yo cojo y lo que hago es que me pongo en modo edición, modo cara, la he destruí, un poco hacia arriba, ese es el escalar, he destruí, hacia abajo, vale, vamos a ver si hay que dar el culo muy hacia abajo, un poco hacia abajo, vale, después vamos a otro objeto, otro cubo por ejemplo, vale, lo vamos a escalar un poquito, ese es el que hay que separa de todo, vale, bien, este va a ser, vamos a ponerlo en modo Zeickler, que ya esté acostumbrado al Zeickler y ya no puedo tassinar, vale, Zeickler, nuevo, color, azulito, Voy a ponerlo aquí para que se vea, vale, y aquí vamos a ponerle un color más, por ejemplo, vale, un poquito más oscuro, vale, esto ya hace que es lo mismo que estamos en C, que es para hacer esto que el motor interno, pero bueno, la cuestión, este congelo le tenemos que decir en la pasta de efectos, como aquí, y le decimos que es un fluido, y que va a estar, esto va a la luz de la ventana, que es un fluido también, y aquí el contenido donde va a estar el agua, le decimos que es fluido, y que va a ser un obstáculo. Una vez que tenemos eso, marcamos de nuevo el cubo, nos venimos a objeto, nos venimos a efectos rápidos y fluido rápido. Ahora esto lo tenemos que escalar, escalar la ejercita, a ponerlo locos, vale, una cosa así, y si veis, perdón, un poquito más de anchura, y baja, vale, así mismo, si nos gusta como está, le decimos aquí, en este apartado, capturar, esto tarda bastante, vale, y, bueno, pues, vamos a que termine, vale, vamos a parar y después seguimos en la siguiente grabación. Esto tarda, dependiendo de, 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 la tarjeta gráfica que tengáis, el ordenador, así, esto va, no va muy mal, pero, vamos, ahora mismo va, muy calento, porque también, bueno, depende también de cómo ajustéis también el tema de los objetos y todo eso, vale. Bueno, vamos a parar bien para que no se haga pesado y ahora seguimos. Bien, pues he terminado de procesar y ahora le damos aquí a, bueno, vamos a ponerle un colorcito a esto, para distinguirlo, a ver, a ver, a ver, dentro, a ver, vamos a decirle, vale, eso le damos aquí a play, veis cómo hace el efecto de agua, correcto, pues nada, pues esto es así de sencillo y en un próximo vídeo, pues ya os enseñaré el resultado final del agua, cómo queda y cómo hacer, por supuesto, pues todo el torturizado que necesite y también veremos, en ese vídeo, pues, también el tema del, el tema del aire, el efecto del aire y todo eso, para que, bueno, pues no sea un vídeo muy, muy pesado, pero tampoco muy corto, ¿vale, Nico? Pues no me arrolla más y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego, Nico! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Gracias por ver el video